En 3, 2, 1, tiempo que te regue, que prometa o que reriegue, porque salgo el lunes y llego el jueves. Si te digo lo que sucede, la poli me la chupa, pero contra las paredes. ¡Ay, la polla cojones! Porque mi casa son todas las frisiones que te gano. Yo no toco en garitos, voy a la comi pa' tocar el piano. Dicen, este, donde tiene el pentagrama. Y digo, es con el polvo de las camas. Tú antes tenías mucha fama, pero era mala mi pana. Ahora es la diana sin el lardo. Eres la amapola con cardos. Eres un petardo con la mecha mojada. Y sin dinero no hay mamada. ¡Tiempo! Vale, turno para Alex. Ok, ok, ok. Sí, sí, sí. En 3, 2, 1, suéltalo. Sin dinero no hay mamada y sin arcada tampoco. Voy a darle duro a este fucking flaco loco. En mi colega es Louser. Nos conocemos por las noches. Hemos quemado al güeyes sin más de algún coche. Hemos hecho el gamba. Mi pandilla manda. Es comandar güeyes primos soltando panchanga. Yo te bailo las congas sobre tu tumba. Ya lo sabes puta, los gusanos me perturban. Te inundo en la cumba de tis. Ya lo sabes puta, que ha vuelto el mejor de Madrid por un rato. Si se ofenden los toyacos, que pongan el pico, que rápido los chapos. Me suda la polla, seré el más guapo. Me suda la polla el estar por encima y la fama. Esa mierda pa' fulanas. Una estrella fugaz que se va a estrellar mañana. Me comen el rabo. Ya lo sabes puta, estos no poses he mostrado. El mejor ha llegado. Tengo tanto flow que me resbalo. No soy malo. No pilla esto loco. Ya lo sabes puta, cojo un hombre y no dis loco. No soy un panoco, soy un espartano. Aquí pegamos duro como el fucking Sergio Ramos. Tiempo. Vale, ok. Aquí de base, turno para Ares. 3, 2, 1, suéltalo. Me has tirado sangre y te la voy a responder. Esa cara puta da ganas de devolver y yo lo voy a hacer. Te voy a echar todas las rabas. Va a ser lo más cerca que estés de mojar bragas. A tomar por culo, no soy simpático. Ya lo sabes puta, te suicidas desde lático. Soy rápido, te golpeo con mi lático. Ya lo sabes puta, que hoy ha vuelto el satánico. Si lo hacemos, somos buenos. Quero seno, que quema tus entrañas. El mejor de España, saca la guadaña y sale en tus entrañas. Ya lo sabes puta, yo te como la expidaña. Como lo hacemos, me corro en tus pestañas. Ya lo sabes, loser, doy sangre pa' que contestes. Pa' que la gente no piense que este cabrón es la peste. Porque quiero llegar a la final y darle fuerte. Así gano a los mejores. Ya lo sabes puta, que tú a mí no me jodes. Mejor que mejores, yo voy con honores. No soy legionario, pero gasto mi jalones. Como lo hacemos, primo. Yo doblo en Madrid, por el gil y por el fino. Me comen la polla, por el school como un vino. Como vino se fue, y como van sepid. Última. Y se me ha pirado un poco. Ya lo sabes puta, estoy haciéndolo todo. Lazy, todo crazy. No es raperos, es un medium. Tú ganarme, baby. Cántame un baby. Tiempo. Vale, turno para Loser. Ok, ok. Uno, suéltalo. Eh, psycho, yo también voy a responder. El ex de tu novia se llama Loser. Encima lo traes al parque a ver. Pero bueno, tronco, ahora empieza a llover. Me han tongado tantas veces en tantas batallas que los jueces nunca dan la talla. Tú, ante mí, como MC, te callas. Porque eres más pequeño que mis rayas. Ahora hallas el liderazgo. Yo tengo un ingenio que flipas. Hallazgo hasta buenas letras dentro de tus tripas. Porque tus temas son punto y aparte. Me la pelas. Lo peor que te la escribía la Ángela. Lo grababa el vela y te la chupaba el hash. Eres un tontito, pero nada más. Ahora voy a por el míster, hombre. Porque a tu hermano le gano y te duele el doble. Te quedas con mi nombre, lo escuchas y te escondo. La última, que se me acaba. Tú antes me has dicho que chaval la raba. Hay una hemorragia porque era de energía. ¡Tiempo! Unido chaval, el ruido duro. Jurado, ¿me decís quién pasa? 3-2-1. Pasa Ares, unido para Louser. Y tenemos de seguido la final. Que se haga Ares y que se haga Misteriego. ¡Ya la peor! ¡Gracias!